Decenas de profesionales de los medios de comunicación se dieron cita a la sala capitular de la alcaldía de Baní para interactuar con Otañez sobre su experiencia con esta nueva herramienta de comunicación que está revolucionando la forma de cómo se comunica y se conecta con el público. ...de algo que le apasiona. No elijan un tema porque está de moda, porque deja dinero, porque las entrevistas se pagan, porque fulanitos no. No, esta es una inversión de ustedes. Entonces, es muy personal, háganlo de lo que le gusta. Elijan la fuente que a ustedes hemos elegido para que puedan conectar y crear comunidad. De su lado, Yael Ibaez, secretaria general del CDP Peravia San José de Ocoa, manifestó que durante su gestión se ha concentrado en ofertar capacitación a los miembros del gremio con el fin de que se mantengan actualizados y acorde a las nuevas tecnologías. Como Colegio Dominicano de Periodistas, es una entera de Ocoa, no nos podemos quedar acá. Siempre estamos interesados en llevarle ese conocimiento, esa actualización, esa información tan importante, no solo para comunicadores, para profesionales del periodismo, sino para todas las cosas, porque ya la comunicación no se marca solamente en los periodistas. En el conversatorio participaron, además, miembros del Colegio de Abogados de Peravia, el Círculo de Locutores, el SNTP y público en general.